¿Usas la ley de la atracción pero no logras ver resultados? ¿Existe un factor muy importante del que tal vez no te has dado cuenta? En este video compartiré contigo la oración que Shakti Gawain usó para vencer las limitaciones, lograr el éxito y la prosperidad financiera. Así que presta mucha atención y procura quedarte hasta el final. Shakti Gawain, la autora californiana que vendió más de 30 millones de libros y se convirtió en millonaria. En uno de sus libros llamado La Visualización Creativa, Shakti nos explica que nuestra vida no es más que un fiel reflejo de lo que creemos que merecemos. Aquello que crea la realidad no es lo que piensas sino lo que crees. El pensamiento modifica la creencia y la creencia modifica la realidad. Situaciones del pasado, historias de vida, sentimientos de culpa no resueltos. Todo esto causa que siempre sintamos que no merezcamos lo mejor de manera inconsciente y de cierto modo nos condiciona. Para poder alcanzar la prosperidad financiera en tu vida, debes reconocer que mereces lo mejor. Reconoce tu propia existencia y valórala. Cree siempre que eres extraordinario. Eres una manifestación divina de Dios y no hay nada que te pueda separar de Él. No existen límites para la generosidad de Dios. Una de las herramientas más poderosas de las que podemos hacer uso para romper nuestras viejas creencias inconscientes y conectarnos con la energía de la prosperidad es la oración. Shakti nos brinda una maravillosa oración para este propósito. Presta mucha atención y repite lo siguiente. Dios es la fuente ilimitada e inagotable de todo lo que necesito. Y cuanto más prospero, más tengo para compartir con los demás. El universo es rico y todos podemos disfrutar de sus innumerables bienes. La exuberancia es el estado natural de mi ser. Estoy dispuesto a aceptarlo con plenitud y alegría. El universo es extraordinariamente abundante en sus bienes. Estoy listo para aceptar toda la felicidad y la prosperidad que la vida tiene para ofrecer. El éxito financiero me llega fácilmente. Me encuentro en una gran prosperidad financiera. La vida es agradable y divertida. Estoy completamente listo para disfrutarlo. Soy rico en conciencia e iluminación. Infinitas riquezas fluyen en mi vida. En este momento tengo más dinero del que necesito para los gastos en mi vida. Cada día que pasa, me hago más rico. Estoy feliz y agradecido. Repite esta oración las veces que sean necesarias para plasmar estas verdades en tu subconsciente. Cree que mereces lo mejor y todos tus deseos se harán realidad. Y como siempre, si este video te ha gustado, no olvides darle a me gusta y compartirlo con todas las personas que puedas. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Me despido y nos vemos en el próximo video.